Capítulo 6. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Shinobu sonrió. Ella había vuelto. Debería saludar a Kanao, o tal vez debería hacerme un chequeo. Shinobu tenía una lista de cosas que debía hacer. Necesitaba encontrar un lugar para esconder a Naruto hasta que pudiera reunir a los Asira y para cuando pudiera convocar a su líder. Ella parpadeó. Shinobu pudo sentir algo en el aire y notó que había algo aún más extraño. Un funeral. Murió una Asira mientras yo no estaba. Shinobu se sintió preocupada, extremadamente preocupada mientras se apresuraba por la mansión. Olió las velas funerarias, incluso sin un sentido del olfato poderoso, conocía ese olor lo suficientemente bien como para ponerse en alerta. Incluso sabía dónde se realizaría el funeral, porque se iba a realizar en el mismo lugar. ¿Estás caminando más rápido, debería preocuparme? No, parece que Asira o un miembro de alto rango ha muerto. Shinobu sabía que Naruto no necesitaba preocuparse. ¿Estás seguro de que no vamos a encontrarnos con ellos dándote un funeral? Quiero decir, desapareciste por un tiempo. Estoy seguro de que piensan que te comió algo así. Naruto notó desde el interior de la caja. No era como si fuera inusual que le celebraran un funeral. Shinobu asintió con la cabeza. Cierto, estoy vivo, olvidé mi propia situación. Shinobu hacía mucho que lo había olvidado, no lo había olvidado, pero había dejado de sentir que Naruto era un demonio. Ella lo vio como Naruto, por lo que se le olvidó que él no solo la estaba curando. Su largo tiempo alejada de los cazadores de demonios habría dado la impresión de que en ese momento había sido digerida por un demonio. Sería divertido si no fuera horroroso. ¿Estaba a punto de asistir a su propio funeral? Obtuvo su respuesta momentos después, cuando varios de sus compañeros Asira salieron caminando del edificio sosteniendo un ataúd con su foto encima. Hubo un momento muy incómodo cuando todas las personas que salían del edificio la miraron directamente y abrieron los ojos como platos. Su ataúd cayó en el primero mientras algunos de sus compañeros Asira estaban congelados en su lugar. ¡Ja! Escuché el sonido de un ataúd cayendo, esto debe ser muy incómodo para ti, arruinaste tu propio funeral. Callarse la boca. Shinobu dejó caer a Naruto al suelo, para su molestia. Shinobu, ¿estás vivo? Sí, supongo que sí, je, parece que no era mi momento de irme todavía. Dijo Shinobu, y se sorprendió cuando una mano salió disparada del suelo del edificio. Todos se dieron la vuelta y nadie tenía sus espadas cuando Naruto salió del suelo. Shinobu miró la caja en el suelo y vio que Naruto había acabado en ella. ¡Demonio! Sup, soy Uzumaki Naruto, y soy el demonio que la venció. No como humanos, y estoy dispuesto a unirme a ustedes para matar a este imbécil de Musan. Naruto se presentó con un movimiento de cabeza. Todos los cazadores de demonios estaban en alerta máxima y, por instinto, alcanzaron las espadas que normalmente llevarían. Por supuesto, puedes pelear conmigo si quieres, pero ten cuidado, tengo algunas reglas que debes seguir si quieres pelear conmigo. Naruto pudo ver que ninguno de los cazadores de demonios era tan tonto como para luchar contra él sin sus espadas. Uno le arrebató la espada de Naruto a Shinobu en un instante. Sanemi, no lo hagas. Sanemi es tu nombre. Naruto vio a un chico de pelo blanco, cubierto de cicatrices en todo el cuerpo, corriendo hacia él con su propia espada. Naruto pudo ver que tenía odio en sus ojos y furia en su movimiento. Era de día, así que, en realidad, todo lo que tenía que hacer era encontrar alguna manera de sacar a Naruto del edificio y exponerlo a la luz del sol. Naruto se pinchó el dedo. Su sangre tocó su sombra, y un clon de sí mismo surgió de su sombra y bloqueó el golpe de la espada. Parte del demonio de sangre. Clonación de sombras, tenía ganas de probarlo. Naruto mostró que 18 copias de sí mismo estaban todas paradas en el suelo, y el clon que bloqueó el golpe de la espada agarró su espada y se la devolvió. Naruto sostuvo su espada, antes de arrojarla al otro lado del patio hacia Shinobu para que ella la enfundara. Pero no estoy aquí para pelear. Si estuviera aquí para pelear, todos estarían muertos. Naruto hizo que todos sus clones desaparecieran. Tú vas. Naruto, deja de causar problemas, lo siento a todos, parece que tendré que explicarme, Naruto, quédate aquí y no les causes más problemas a mis camaradas. Shinobu caminó directamente hacia Naruto y le devolvió su espada en vainada. Shinobu, solo tienes un arma para un demonio. Horas después. Hay muchos gritos y gritos ahí dentro. A Naruto no se le permitió entrar al edificio donde se llevaba a cabo la reunión, pero ya era de noche, así que no era como si tuviera nada mejor que hacer. El lugar donde estaban ubicados estaba rodeado de flores de glicina, por lo que sin estar en una caja se vio obligado a quedarse en los terrenos de la mansión y no irse. Estaban decidiendo su destino. Estaba siendo vigilado por dos de los Asira que habían conseguido sus espadas. Uh, perdón por todo esto. Oh, no hay ningún problema. Naruto tenía a la mujer Asira de cabello rosado y verde que Shinobu le describió como Mitsuri, y la otra era un hombre muy tranquilo llamado Hiyu, que solo lo miraba con ojos muy inquietos. Me recuerdas a esta mujer que maté hace mucho tiempo, como humana, la maté como humana. Naruto vio que sus palabras los pusieron en guardia. Las palabras que usó para defenderse los pusieron a ambos aún más en guardia. Tú, tú asesinaste a personas siendo humano. Solo con muy buena razón, y lo prometo, tenía una buena razón. Esta mujer que maté tenía cabello rosa y ojos verdes, igual que tú, y era súper bonita también, pero, era una doctor, y ella estaba tratando de salvar la vida del hombre que hizo matar a mi amante, honestamente, me arrepiento de haberla matado. Naruto tuvo recuerdos de su vida humana inundando su cerebro cuando vio a esta chica de cerca. Oh, lamento tu pérdida. Está bien, sinceramente, ahora estoy un poco insensible. Entonces, Hiyu, dime, ¿es cierto que realmente no le gustas a nadie? Naruto repitió lo que Shinobu le dijo sobre Hiyu. Gente como yo. Me gustas. Mitsuri le confirmó a Hiyu, quien no parecía muy animado por las palabras de la mujer. Te gustan todos. ¿Qué hay de mí? Naruto le preguntó a Mitsuri con una sonrisa y ella se levantó. Ella comenzó a dar vueltas a su alrededor mientras él permanecía sentado allí, y lo observó de cerca. Hiyu observó a Naruto, con sus propios pensamientos sobre el asunto. Un demonio que nunca se había comido a un humano era raro. Solo conocía otro caso como este, y ese demonio no estaba tan consciente como el que estaba sentado a su lado. Creo que eres un buen tipo, realmente espero no tener que pelear contigo. Mitsuri dijo mientras le daba a Naruto un doble visto bueno. Él lo devolvió. Entonces, ¿realmente no comes humanos? No. ¿Y realmente quieres unirte al cuerpo y luchar contra Musan con nosotros? Mitsuri hizo la siguiente pregunta, ya que ella misma no tenía idea de qué pensar al respecto. Sonaba bastante sorprendente que existiera un demonio que no se comía a los humanos, y que pudiera vencer a un humano sin comérselo después era aún más sorprendente. Entonces, ¿cómo te convertiste en un demonio? Tuve relaciones sexuales con una mujer demonio y ella me convirtió. Oh, oh, Mitsuri se sonrojó cuando Naruto fue extremadamente directo sobre los recuerdos que estaba recuperando. No esperaba que él respondiera tan claramente a esa pregunta. Espera. Tú, te volviste romántico con un demonio después de la muerte de tu amante, ¿qué pasa con la lealtad? Mitsuri preguntó cuando se le ocurrió algo. Naruto la miró fijamente. Quiero decir, el amor es amor, ¿cierto? Si tu amante muere, y no renuncias al amor, eventualmente podrás encontrar un nuevo amor, hablando de eso. ¿Realmente eres lindo? ¿Quieres tener una cita después de que me dejen unirme? Naruto le ofreció una mano a Mitsuri. Ella colapsó ante su oferta. Su cerebro se apagó. ¿Se encuentra ella bien? Naruto le preguntó a Hiyu cuando Mitsuri simplemente se apagó mentalmente y parecía no poder procesar por completo lo que acababa de preguntarle. ¿Tú, un demonio, le invitaste a una cita? Entonces, ella es linda, y me gusta lo abierta que es. Quiero decir, invitar a una mujer a una cita es una forma de ver si tú y ella tenéis algo en común. Es tan raro, quiero decir, pasé literalmente meses uniéndome a un demonio antes de juntarnos. Naruto extendió la mano y golpeó a Mitsuri en la parte superior de la cabeza varias veces para ver si podía reiniciar su cerebro. Hiyu puso su mano sobre su espada y vio a Naruto tocándola. Oh, uh, ¿qué preguntaste? Naruto se aclaró la garganta. Está bien, entonces lo repetiré, ¿te gustaría tener una cita conmigo más tarde? Naruto repitió su oferta. Ella se arrastró hacia él. Una cita, como, una cita real. Del tipo que tienen hombres y mujeres, para que puedan ver si están interesados el uno en el otro, del tipo que haces antes de enamorarte y casarte. Ese tipo de cita. Mitsuri agarró la capa de Naruto y comenzó a sacudirlo de un lado a otro. Ella respiraba con dificultad y visiblemente emocionada solo por la oferta que él le hizo. Naruto no se sintió tan desanimado por ella. Sí. ¿Sí? Sí, entonces, si tenemos una cita y todo va bien, estás diciendo que podrías estar interesado en seguir una relación futura conmigo, como el tipo de relación que lleva a casarse. Mitsuri estaba ahora cara a cara con él. Estaba en sus propios delirios. Si eso lleva a casarnos, entonces seguro. Naruto no se desanimó por lo cerca que estaba o lo desesperada que parecía. Casados, ¿cómo? Casados, marido y mujer. Esposo y esposa. Marido y mujer. Mitsuri siguió su propia palabra y se sentó alejada de Naruto, aparentemente feliz con sus respuestas a sus preguntas. Hiyu simplemente guardó silencio y quitó la mano de su espada con una mirada neutral. Oh, pero tú y Shinobu no están, Mitsuri juntó los dedos. Él la despidió. No, solo soy buena amiga de la hermana mayor de Shinobu, eso es todo, así que Shinobu es como una linda hermana menor para mí. Naruto no invitaría a salir a Shinobu después de lo que habían pasado. Aceptó la fecha entonces. ¿Sí? Mitsuri estaba muy emocionado. Tenía una cita. Fin del capítulo. Capítulo 7. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Mitsuri estaba emocionado. Estaba increíblemente emocionada, ya que tenía una cita con un hombre apuesto y poderoso. No era solo eso, también era informal y amable, además. Incluso la invitó a salir, y no al revés. Obviamente, la cita iba a tener lugar después de que se pusiera el sol, y aún más obviamente necesitaba mantener su espada por si acaso, ya que su cita no era exactamente alguien en quien se suponía que debían confiar. El maestro declaró que Naruto debía ser aceptado, pero debía ser tratado como un potencial futuro enemigo hostil. No sabía qué ponerse para su cita que complementara su apariencia. No puedes hacer eso aquí. Preguntó Shinobu mientras miraba a Mitsuri, quien se estaba poniendo y quitando diferentes kimonos mientras estaba dentro de su laboratorio. Actualmente estaba investigando la sangre de demonio de Naruto, ya que nunca había tenido la oportunidad de investigar la sangre de un demonio tan poderoso. Naruto era un demonio que simplemente era demasiado para que Asira lo manejara, lo que significaba que podía probar muchas cosas en su sangre. ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, Shinobu realmente quería preguntar sobre eso. ¿Por qué estaba Mitsuri en su laboratorio en primer lugar? No eran particularmente cercanas, ambas eran mujeres Asira y tenían una relación decente, pero decir que eran lo suficientemente cercanas como para que Mitsuri se desnudara hasta quedar en ropa interior justo enfrente de ella no era cierto en absoluto. Eres súper inteligente y eres muy cercano a Naruto, ¿crees que existe la posibilidad de, ya sabes? Mitsuri no podía creerlo. No sabía si quería usar ropa interior occidental, ropa interior japonesa o si no quería usar nada debajo de su kimono. Sabía que algunas citas podían terminar haciendo que las cosas se calentaran, y no sabía si ella era el tipo de chica que haría eso en la primera cita o no. Ni siquiera sabía si estaría bien con llegar tan lejos o no con un chico que acababa de conocer. ¿Y si él la sedujera? Tenía que estar preparada para la situación en la que él la sedujera, por lo que tenía que usar ropa interior bonita en caso de que la encantara para llevarla a la cama. ¿Qué tiene que ver Naruto con esto? Shinobu no entendía por qué Mitsuri mencionaba a Naruto precisamente como explicación de por qué constantemente se quitaba la ropa y se probaba ropa nueva. Ella estaba investigando su sangre en ese momento, así como uno de sus colmillos y una muestra de cabello de él. Los volvió a dejar crecer. Bueno, ¿no eres cercano a él? Lo soy, él es un amigo, ¿por qué lo mencionas? Shinobu todavía no entendía el motivo. Mitsuri sólo conocía a Naruto desde hacía unos dos días. No debería estar tan emocionada por mencionar su nombre de esa manera. Vamos a tener una cita esta noche. Con Naruto. Entonces, esto es un poco aburrido. Por razones de seguridad, durante el día se suponía que debía permanecer dentro de una habitación segura, sin ventanas ni luz alguna. Estaba insonorizada en su mayor parte, y la puerta sólo tenía una pequeña rendija para que la gente pudiera hablar con él a través de ella. Naruto esperaba que esto no fuera algo permanente. Bueno, al menos tenía una cita con Mitsuri por la noche para aliviar su extremo aburrimiento. Naruto le había dado su espada a la Asira, para que pudieran llevarla a la aldea de los espadachines y tratarla con un poco de hierro que podría matar a un demonio. Naruto, ¿por qué le invitaste a salir a Mitsuri? Esa era la voz de Shinobu. Le invité a salir porque es bonita y parece divertida. ¿Estás celosa? Naruto provocó a Shinobu a través de la puerta. Para nada, pero tú eres un demonio, y ella es humana, ¿estás seguro de que esta relación funcionará? Además, ¿los demás no confiarán en ti? Shinobu estaba trabajando duro para intentar investigar la potente sangre de Naruto, para ver si podía devolverlo a su vida humana. Sin embargo, no se lo estaba poniendo fácil al hacer cosas sospechosas como invitar a salir a uno de los Asira, justo después de conocerla. Naruto, eres el único demonio en el que confío, pero, por favor, si sientes algún impulso. He tenido relaciones sexuales. Si tienes otros impulsos, por favor, estoy trabajando en una manera de volverte humano otra vez, por favor, no te tientes. Shinobu sabía que Naruto todavía tenía esos impulsos, por mucho que fingiera estar bien, se estaba matando de hambre según los estándares demoníacos. Si le mordisqueaba el cuello con demasiada fuerza o le chupaba los labios demasiado, podría desatar su hambre desenfrenada. Los dos compartieron un silencio. Je. Prométeme Naruto que tendrás cuidado. Además, Mitsuri, de verdad, es una romántica empedernida y desesperada. Si estuvieras buscando una chica, tengo una hermana menor a quien podría presentarte. Ella tiene sus propios problemas, pero siento que un hombre como tú podría hacer sus maravillas. Shinobu preferiría que Naruto eligiera a su propia hermana menor. Había una pequeña diferencia de edad entre ellos, pero eso no le importaba mucho. Ella solo quería ayudar a su hermana menor, y al extraño amigo demonio de su hermana mayor. Ella quería que todos fueran felices. En realidad, tengo otro objetivo al tratar de salir con Mitsuri. Verás, esa mujer es lo opuesto a ti, ella es muy fuerte, casi encaja demasiado bien para un espadachín. Naruto podía oler su cuerpo único. ¿Qué tan densos estaban sus músculos? ¿Cuánta nutrición se podría obtener comiéndola? Ella era verdaderamente especialmente adecuada para asesinar demonios. Shinobu se apoyó contra la puerta. Demasiado. Sí, demasiado. Ella es una buena mujer, es una buena mujer hasta el fondo. Esta vida no fue la vida que fue hecha para ella. Ella realmente, realmente no tiene ningún odio real hacia los demonios en su corazón. A diferencia de ti. Naruto podía decir ese tipo de cosas. Mitsuri era demasiado dulce para su propio bien. ¿No soy una buena mujer? Shinobu captó eso. Shinobu, eres hermosa, femenina e inteligente, pero también eres agresiva, sádica y francamente maliciosa hacia tus enemigos. Nada en tu contra, pero a pesar de no ser apto para el combate, tu puro odio e ira te han permitido. ¿Quieres que te conviertas en un muy buen cazador de demonios? Eres un niño problemático. Naruto se rió cuando pudo sentir la mandíbula de Shinobu caer ante los insultos casuales. Ah, tienes razón, pero tenías que decirlo en voz alta. Shinobu, te amo mucho como amigo, así que sí, tuve que señalar tus defectos. Te mereces la verdad, y Mitsuri merece tener una cita divertida esta noche. Oh, hazme un favor y díselo. Ella mi color favorito es el naranja. Más tarde, su color favorito es el morado. Un kimono morado, oh, debería ver si tengo ropa interior naranja. Su segundo color favorito es el verde brillante. Shinobu dijo con malicia en su sonrisa. Ella iba a aprobar la cita, pero para las burlas de Naruto iba a asegurarse de que Mitsuri no usara su color favorito para la cita. Mitsuri se estaba vistiendo y Shinobu la miró y vio su sonrisa pura e inocente. En realidad, creo que el naranja te quedaría mejor, aquí, vamos a ponerte a prueba. No, Naruto tenía razón, Mitsuri era una chica pura y esta cita debería ir bien. Ella debería apoyar la cita, como camarada y como alguien que también quería ver feliz a Naruto. Quería que ambos fueran felices el uno con el otro durante la cita, incluso si tenía que vengarse de alguna otra manera aún más mezquina. Tengo una cita con un chico de verdad, yo, tengo una cita. Mitsuri comenzó a salir corriendo para encontrarse con Naruto. En realidad salta. Ella estaba tan feliz. Ella realmente es una niña, espero que tengan una buena cita. Shinobu respiró hondo. Seguramente encontraría una cura para la infección demoníaca. Fin del capítulo.